Para recordarles, este programa de microcréditos para el bienestar, como es su nombre oficial, mejor conocido como las tandas para el bienestar, forma parte de lo que ya se hablaba hace rato de los 25 o 30 programas prioritarios del gobierno de México. Tandas es uno de ellos y decimos permanentemente que es un esquema disruptivo, es un esquema innovador, porque precisamente va de manera directa a la persona. Va directamente al beneficiario y es la primera vez en toda la historia que ustedes pueden revisar que el gobierno federal coloca créditos, coloca apoyos sin tasa de interés, con una tasa de interés cero y desde un monto que le puede servir precisamente a un microempresario.